¿Cómo se registraron sobreprecio del 7,4% en supermercados de Punta del Este en comparación con Montevideo? Comprar en un supermercado en Punta del Este durante la primera quincena de enero fue en promedio 7,4% más caro que en Montevideo, de acuerdo a la Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas. El dato forma parte de un informe que comparó los precios de disco, de voto, de voto express y tienda inglesa en la capital y los principales balnearios del Este, en el que también se observa que la mayor diferencia se registró en frutas y verduras, con un sobreprecio de 13,8%. En diálogo con la diaria, Daniel Menéndez, gerente general de la Asociación de Supermercados del Uruguay, sostuvo que la asimetría de precios entre Punta del Este y Montevideo es normal y razonable, dado que las empresas tienen costos más altos y no tienen más remedio que trasladarlos. Acerca del estudio, Menéndez dijo que no analiza los costos que tienen las grandes superficies para operar en Punta del Este y planteó que el supermercado los tiene que desquitar con los precios. Un supermercado que solo vende cuatro meses al año, ¿cómo pagan los gastos anuales? Si tienen un alquiler en La Barra, en Manantiales o en Solana, que sale cuatro veces más caro un alquiler ahí que un alquiler en Montevideo o en la Costa de Oro o mismo en Punta del Este, pero el más recostado a Maldonado. Por su parte, Daniel Fernández, presidente de Cambadu, dijo a la diaria que aplaude con las dos manos el sobreprecio, dado que es totalmente razonable en vista de la estacionalidad de la temporada. Las grandes superficies, al igual que el comercio nuestro, masivamente trabajan 40 días. Los costos del producto que consumimos y vendemos allá tienen un costo de flete mayor que el que lo vende aquí en Montevideo. O sea que un 7% realmente no es una diferencia preocupante. Francisco Rodríguez, vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, opinó que lo ideal no sería eso, aunque señaló que es parte de una dinámica de oferta y demanda que suele suceder en temporada.